otro elemento que no puede faltar vienen siendo los mensajes de acción de acción realizada no vienen siendo de confirmación sino de la acción que nosotros realizamos ya se eliminamos ya sea que creamos o actualizamos ya que si nos fijamos y regresamos acá bueno si le damos aquí eliminar voy a cerrar esto voy a darle aquí por ejemplo editar editamos vas a ver que a nuestro usuario nada le indica que actualizamos un registro sino que así simplemente medio muerto y usualmente se coloca en alguna parte ya sea aquí mediante un bloque o por aquí en alguna parte flotando aparece que bueno actualizaste este registro y bueno sé feliz para eso por acá tenemos algunos componentes interesantes que podemos revisar justamente aquí en notification y todas por aquí tenemos los todas fíjate que tenemos muchos y por aquí tiene los bloques que son similares a lo que tenemos en mostrar en mi caso yo voy a emplear estos que son muy sencillos de personalizar simplemente por acá si revisamos tenemos una función de oruga llamada notificación damos a open y por aquí lo personalizamos perfectamente fíjate que el ejemplo mínimo luce de la siguiente manera vamos a ver qué tal regresamos acá y yo en este caso para hacer algunas pruebas y no eliminarlo voy a colocarlo directamente en el monted de la aplicación por ejemplo por acá para ver qué tal funciona si guardamos regresemos acá y recargamos vamos a chequear acá bueno es en editar disculpa fíjate que aparece al menos en mi caso muy rápido fíjate donde tengo el cursor aparece y desaparece esto parece que es un boot al momento en el cual grabé este vídeo que estoy empleando ruga ya que por defecto debería mostrarse de esta manera pero en su lugar se oculta muy rápido según yo estaba revisando el problema es porque por aquí estamos colocando el mensaje directamente pero si lo colocamos como si fuera una opción funciona correctamente así que vamos a hacerlo mediante una opción y también voy a hacerlo así para personalizar esto de una mejor manera así que por aquí colocamos las opciones que no es más que un objeto y por aquí colocamos mechas del mensaje por ejemplo aquí vamos a colocar registro eliminado va a colocar aquí la variante ya que bueno es una operación no revertible o bueno también lo puedes colocar en verde es decir no le coloque la variante yo en este caso al menos para divertirme un poco más voy a hacerlo de esta manera también puedes colocar el duration esto lo puedes ver en la documentación oficial simplemente seguir los ejemplos pero para no perder mucho tiempo en esto de unos cuatro segundos es decir cuatro mil milisegundos y por aquí voy a colocarle el de close close able es decir que si le pegamos un clic se cierra entró y tú bueno siéntete libre de personalizar los otros aspectos bueno aparte de esto también lo quiero al final pero antes de eso vamos a probar a ver qué tal ahí lo tenemos fíjate que ahora se mantiene y aquí lo tenemos se cierra perfectamente yo lo quiero abajo así que para eso colocamos position y lo colocamos como button right o tú colócalo donde tú prefieras ya lo tenemos perfecto ya con esto vamos a cortar esto desde acá y vamos a colocarlo aquí cuando eliminamos un registro regresamos acá recargamos voy a cerrar esto damos eliminar y ahí lo tenemos perfecto vamos a hacer lo mismo con los save así que vamos a buscar el submit que lo tenemos por aquí aquí tenemos el de crear voy a colocarlo aquí voy a colocar registro todo procesado con éxito o tú colocó lo creado lo que tú quieras colocarle va a quitarle el de yer y esto mismo voy a colocarlo para la fase de actualizar esta que la tenemos por aquí arriba guardamos regresamos acá damos editar y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos Gracias.